¡Avancemos seguros! Para Unicentro Bogotá, tú y tu familia son lo más importante. Por eso te invitamos a que sigas estas sencillas normas para que todos avancemos seguros. Avanza con cuidado. Amarra bien los cordones. Fíjate en tus pantalones para que no se arrastren y en tus zapatos para que no se enreden. Sostente firmemente del pasamanos y siempre mire la dirección de las escaleras. Para nosotros la seguridad de todos es primero. Por eso te invitamos a que recuerdes estas normas para que todos avancemos seguros. Uno, avanza con cuidado. Dos, avanza despejado. Y tres, avanza sin jugar. Dos, avanza sin usar. Gracias.